¡Ja! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Ay, toma! ¡Ah, cosita! ¡Ah, cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Ah, cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese bambang y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah, ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Ay, toma, ah, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete, se bam, bam y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muévese para aqui, muévese para allá Dame tu cosita, ah, boma, cosita, ah, boma, cosita Dame tu cosita, ah, boma, cosita, ah, boma, cosita Dame tu cosita, ah, boma, dame tu cosita Gracias por ver el video.